Tuvimos hoy a la mañana la reunión del Consejo Consultivo del Ambiente y Agroquímicos, muy concurrida. Vinieron por primera vez productores de la zona, de esta zona de transición, lo que es la zona de exclusión y la de amortiguamiento, donde no se puede usar agroquímicos por la ordenanza. Y tuvimos, bueno, la charla giró en torno primero, primero presentó el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, la ley provincial, presentó las principales características de la ley provincial sobre el tema de uso agroquímico, sobre todo énfasis en zonas urbanas y escuelas rurales. Y después él hizo un estudio de nuestra ordenanza explicando un poco cuáles eran las cosas que no había mucha, que tendríamos que apuntar para la elaboración de una nueva ordenanza, de modificación de la ordenanza vigente, justamente para poder acortar algunas brechas, sobre todo sobre el tema de escuela rural. Después tuvimos la dirección de planeamiento urbano, mostró los planos de todas las zonas urbanas del partido, donde aplican la ordenanza. El plano de Trenquelauken, que es bastante complejo porque la zonificación urbana se va modificando, entonces automáticamente se tiene que modificar la aplicación de la ordenanza de agroquímicos. Y esto es un problema muy complejo porque los productores que están del otro lado, que a lo mejor no estaban afectados por una modificación del código de urbanización, están afectados y muchos no lo saben. Entonces esto genera un conflicto y trabajamos sobre eso. Se mostró a todos los presentes del consejo este tema. Vimos la ciudad de Trenquelauken, vimos la ciudad de Beruti, vimos 30 agosto, trabajamos sobre la carreta, tronche, carré, que también es un caso muy particular. Y ahí pudimos visualizar realmente que en algunos casos, si aplicamos la ordenanza a rajatablas, por ejemplo, algunas comunas tendrían que ser fumigadas, porque están por la ordenanza y por la planificación como zonas rurales. Entonces llegamos a la conclusión de que realmente hay que trabajar sobre casos muy concretos y estudiar cada caso, que es una de las cosas que deberíamos contemplar para la nueva ordenanza o la modificación de la ordenanza. Otra cosa que, para redondearte, salió de la reunión de hoy, es que no nos vamos a volver a reunir como consejo hasta que el consejo deliberante no tome la propuesta de conformación de este espacio y lo haga por ordenanza, porque nos parece que la institucionalización de este espacio tiene que ser tal para poder realmente empezar a trabajar en serio sobre esto. Por eso viene a colación de que no estamos trabajando todavía sobre la ordenanza en sí, sino estamos conociendo todos los elementos para poder empezar a trabajarla. Y no es poco, porque los intereses son varios y los elementos también son muchos.